He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias que me han hecho crecer Pero ves, aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe a que el puesto me comienza En aquel que me llamó Y que en su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha dado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado He reconocido que sé Que él es quien tiene el poder Reconoce Que él es quien tiene el poder Escucha Ha pasado por mi cara tantas fuerzas Que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe Hay que puesto mi confianza Haz así conmigo En aquel que me llamó Y que solo está donde prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía no estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Que él tiene el poder Dale tu avance en esta noche Él nunca te dejará Nunca, no, no Confía con tu corazón Confía, confía Y no estás solo No, no, no Y no estás solo Confía con tu corazón Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecís Como si estabas Que me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más No puedo dormir Que me asusta como el mundo El día de hoy Y me anhelo respirando Y mirar te siento Repeticios Como si a ti Me dieron demasiado Como un jurado que no me decís Como si estabas Que me marcharas Que me marcharas Como un jurado que no me decís Como un jurado que no me decís Que me marcharas Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y no me dejo Me hacer Y no me dejo Que me marcharas Como un jurado que no me decís Y no me dojo Que me marcharas Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Amor me hace respirar Y a tu lado me siento estresar Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperar Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento desplazada Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace desviar Y a tu lado me siento desviar Tengo música por verlo Yo no la puedo defender Me fluye de ese adentro De mi peor, de mi peor Dios usa mi ritmo El gozo de mi corazón No puedo escogerlo Sin libre estoy Sin libre estoy Yo no puedo callar mi voz 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 Si me bendí, si me nabasí Quiero soltar que aquí en mí Viene del cielo lo que tengo dentro De gritar no lleva nada tiempo No me critiques cuando escuches mi voz No importa adorar que el cloro cayó El baño empezó, estoy contento Tengo motivos y razones que me toman Por eso mi alma no se cae Siempre a jugar Hoy descubriré Cuanto más cuento yo Más libre soy Canta, 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 canta Todo el alma, todo el sol Tengo música por ti Yo no la puedo ver Me fluye en este abierto Vendírtelo, vendírtelo Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón El gozo en mi corazón Como voy a escoger Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tu sonido Entendando por la calle Nuestra abarón es que el gozo del Señor No voy a escoger Así que júrate a mí Deja tus venas a mí Olvida que dirás Deja de llevar Me prezado Abre tu corazón No voy a escoger Deja de llevar ¿Por qué despertiste mi sonido? Sin alimentar No hay lugar No voy a escoger No voy a escoger Deja de llevar No voy a escoger Y al igual El gozo en mi corazón No voy a escoger No voy a escoger No hay lugar No voy a escoger No voy a escoger Dios puso en mí, el rincón, el gozo de mi corazón, mi corazón, como un escobrego, sin libre estoy, sin libre estoy. Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que diga Nunca volverán a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu regal es bendición Un regalo de Dios Escucha esto Ahora no entiendo cómo hay gente que pide el adiós Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruirían mi corazón si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta que fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que digan Nunca volverán a separarnos Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que digan Nunca volverán a hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Y extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida en reñales bendición Un regalo, un regalo Un regalo Y extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Denle ese fuerte aplauso a Jesús Yo no puedo caminando Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminando Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto Allí estuviste dando mi alento Si no crees por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has amado mi existencia Sin ti, el cielo no oscuro estaba Sentía que algo me faltaba Entré en contra de lo que buscaba Tú llenas del vacío que había en mi alma Tu miedo me llena de bendición Pero aquí encontré verdadero amor Te agradezco porque morres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminando Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo caminando Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir Los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad Entraste tú Tanto me fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Yo lo sé Que tú me quieras Me asustan Tu mirada me llenas de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque morres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminando Si no estás solo a mí Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres mi cuerpo, mi guía, en el mar Eres mi cuerpo, mi fe, en la tempestad Tú, tú Eres la luz que me alumbra en la oscuridad Eres mi cuerpo, mi guía, en el mar Eres mi cuerpo, mi fe, en la tempestad Tú, tú, tú Tu mirada me llenas de bendición En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque morres de mi dolor Eres mi Dios, tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, amor Si no estás solo a mí Otra mañana más Me toca despertar Sin deseo alguno de volverme a levantar No quiero escuchar Las noticias que Suenan siempre en mi barrio Al desayunar Supiste que mataron al hijo de Don Fulano Llevaba tiempo que algo así Se andaba él buscando Y lo encontró Me duele el corazón Y se me va la voz Llorando al ver como se pierde mi generación Los que vi que ser Con los que jugué Los amigos que tuve en la escuela Y tanto amé Cuando me convertí Dijeron que yo estaba loco Que esta vida hay que gozarla Porque no hay otra Eso me dijeron que sabes qué La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con un interés Muy alto cobrar No se trata de dinero Y luego no podrás pagar Mientras te va como todo Pero no te quitarán La calle sabe que tú tienes potencial Que Dios para tu vida Tiene algo esencial Pero la calle viene De prima humanidad Haciéndote creer Que no te puedes escapar Pero no es verdad Tú no te puedes escapar Y luego conocí una persona Que me contó el testimonio Que les voy a decir a ustedes ahora Esa persona es un evangelista Que hoy Predica la palabra de Dios Pero en su vida en la calle Él vivió la siguiente situación Y me la contó Y me impactó tanto Que decidí ponerle esta canción Poner la letra en esta canción Para testimonio a muchos De que sí Cristo trae libertad ¿Verdad que sí? Él me contó lo siguiente Lo siguiente que dice así Recuerdo aquella vez Fue martes 16 El intento de asalto Que hice con no sé Parecía que Todo saldría bien Nos íbamos después De el dinero recoger ¿Quién iba a pensar Que de el bolso de una señora Podrían salir dos disparos De una pistola Y nos impactó Y quince días después Fue cuando desperté Estuve al borde de la muerte Pero me salvé Dios me permitió Volver a nacer Aquel chance que yo tuve Bien lo aproveché Yo pregunté Por José Cuánto logra mi mente Alguien me dijo Y no la hizo La bala fue en la frente La calle es como un banco Que te puede prestar Y luego con el interés Voy a no cobrar No se trata de dinero Y luego no podrás pagar Mientras te va comiendo Lo mejor te quitará La calle sabe que tú Tienes potencial Que Dios para tu vida Tiene algo especial Pero la calle viene De fin de malidad Haciéndote creer Que no te puedes escapar Pero no es verdad Todo el mundo Así como nosotros Cristo te puede dar libertad De mente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho de cielo una voz De mente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valvables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver En alguien que no puedes ver Júzcame tú Júzcame tú Júzcame tú Por creer en el perdón A toda cuesta Aun cuando la herida Fue violenta Y dejar que sea Dios El que te va a pagar Te mente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día tu vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A caminar Cuando mi corazón Moría de ser Y se puso esa llora Quiero te asominar Y me ha contado el sol Mi fe Cuando intenté huir Para escapar De la difícil con el mar La distinta canción Que me inventó Si eres tú 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 Testa En salvación, yo jamás iba a vivir que pueda ser. Que no sea el amor, que no sea el amor, en salvación amor, en salvación amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor, en salvación amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor. En salvación amor, en salvación amor, en salvación amor. Que no sea el amor, en salvación amor. Una vez más. Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar. Y mi corazón comenzó a latir como nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir. Solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado. Y compartir lo que siempre soñamos. ¿A cuántos? ¿A cuántos les ha pasado eso? Y cuando te vi también sentí lo mismo. Y cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir. Solo pensando en ti. Como cantando. Quiero pasar mi vida entera a tu lado. A tu lado. Y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que ha delado. Y el regalo que Dios me ha dado. Pero todo será real. Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado. Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado. Compartir lo que siempre soñamos. Yo queremos pasar mi vida entera a tu lado. Dándonos amor sincero. Eternamente enamorado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que ha dejado Y el regalo que has dejado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre soñamos Buscando los amor y deseo Efectivamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Canta bien Voy a darlo todo por ti Y voy a hacer este día mejor Que pueda vivir Un abrazo de los pies 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 Ahora sí Un abrazo de los pies 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 por mis sueños y tiempos y miedo que cada vez lo vengo y lo vengo y lo vengo y lo voy a esperar hasta mañana siempre lo vengo como si no me aceleré sin que quise me quedara un momento me quedara un momento me quedara un momento estoy contento todo es tu alegría dejarte en mi voy a pagar con todo por ti y voy a hacer este día mejor que pueda vivir como si no me aceleré y voy a hacer para la vida te devuelvo te devuelvo te devuelvo el más importante te devuelvo escucha me desprezo la vida me desprezo la vida se nos está aguantando paz nos escapa de caer te devuelvo no es tu alegría no es tu alegría no es tu alegría sin que quise te devuelvo te devuelvo Y no podemos antes de mí, que es como el Señor, que no me va. Y por su alegría de mí, voy a dar con todo mí, y voy a hacer despedir al Señor, que no me va a vivir. Y no podemos antes de mí, voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Porque mi alma es incastable, cada día quiere, hay nada siempre más. Y darte toda gloria, y darte toda honra, porque en ti no pertenece. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte toda gloria, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y ifeza, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí, y voy a dar con todo mí. Y darte, y hacerte saber, porque siempre aquí estaré para ti. En mi felicidad respirando nuestro sombrerí Que contigo fue tierra de ti, que existe el amor de paz Que tú eres el ángel que Dios me dio para acabar Asegúchame, still me Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!